Buenos días queridos alumnos. Su pasantía comienza hoy. Trabajarán en muchos lugares esta semana. Por favor, hagan un esfuerzo y no me avergüencen. ¿A dónde vas primero, Lisa? Estoy en el hospital por ahora, ¿y tú? Voy al museo. Estoy seguro de que va a ser genial. Tengo muchas ganas de que lleguen las prácticas. Tengo muchas ganas de que lleguen las prácticas. Sí, especialmente en un día en el zoológico. Tengo que irme ahora, Sara. Tengo que estar en el hospital en una hora. Vale, nos vemos más tarde. Hola Lisa, bienvenida a nuestro hospital. Me llamo Dr. Ivers. Hoy vamos a pasar el día juntos. Hoy vamos a pasar el día juntos. Genial. Estoy feliz. ¿Puedo operar a alguien? No, solo los cirujanos pueden hacerlo. ¿Te gustaría ser cirujano? No, absolutamente no. Odio los hospitales. Es bueno saberlo. Ven, quiero enseñarte algo. Aquí puede ver al Dr. Chao administrando un medicamento al paciente. ¿Ocurre a veces que los pacientes se convierten en zombies? ¿Ocurre a veces que los pacientes se convierten en zombies? ¿Qué está pasando? No, eso solo pasa en las películas. Pudo haber sido así. Vale, vayamos a la siguiente estación. Es el señor Seifert. Tenía una enfermedad grave. Gracias a nuestros médicos, está casi recuperado. Sin embargo, su expediente indica que solo vivirá otros dos meses. ¿Qué, voy a morir en dos meses? ¿Qué, voy a morir en dos meses? No, estaba bromeando. Vamos a la siguiente estación. De acuerdo, doctor. Este es el dormitorio. Después de la cirugía, traemos a los pacientes aquí. Aquí puede despertarse en paz y tranquilidad. Mira, el paciente acaba de despertarse. Felicitaciones. Tu amputación fue un éxito. Tu amputación fue un éxito. ¿Qué fue lo que tuvo éxito? Lisa, deja de engañar a nuestros pacientes. ¿Aún tenemos una estación abierta? Después de eso, por fin terminamos. Acompáñame ahora. Aquí puede ver al doctor Estrange. Es un médico muy famoso. Actualmente se encuentra sometido a una cirugía en el corazón del paciente. Bisturi, por favor. Debemos guardar silencio. Debemos guardar silencio. Para que pueda concentrarse. De lo contrario, la vida del paciente corre peligro. ¿Qué era ese sonido? Alguien acaba de tirarse un pedo en mi quirófano. Lisa, ¿eras tú? No, no fui yo. No era el doctor Estrange. No queremos molestarlo. Sigue adelante, por favor. Sal de mi quirófano ahora mismo. Eso estuvo muy guay. Gracias, doctor. Creo que voy a ser médico después de todo. Creo que voy a ser médico después de todo. No creo que sea una buena idea. ¿Dónde es tu próxima pasantía? Mañana estaré en el zoológico. Quizá prefieras probarlo allí. Vale, digas lo que digas. Hola, Lisa, y bienvenida al zoológico. Soy Ralph y te enseñaré lo que vamos a hacer hoy. ¿Estás lista? Sí, me encantan los animales. Vale, ¿vamos? Ahí están los camellos. ¿Sabías que pueden beber 14 litros de agua? Eso es muy guay. ¿Para qué sirven las llaves? Estas son las llaves de la jaula. La jaula debe estar siempre abierta, ¿entendido? La jaula debe estar siempre abierta, ¿entendido? Vale, está bien. Los animales tampoco deben ser alimentados bajo ninguna circunstancia. De lo contrario, les dolerá el estómago. Vamos, vamos a ver a los monos. Estaré ahí mismo. Pareces hambriento. Te voy a dejar un par de manzanas aquí. Te voy a dejar un par de manzanas aquí. Puedes comerlos más tarde. Son enormes. Sí, son gorilas. Se hacen muy grandes. ¿Qué comen así? Principalmente plátanos. Pero a veces también otras frutas. Pero hay que tener cuidado con los gorilas. Pero hay que tener cuidado con los gorilas. Son muy fuertes. Así que siempre debes permanecer en la jaula. ¿Qué hacemos a continuación? Vamos a ver a los tigres. Lisa, voy a hacer una pausa rápida para comer. Quédate aquí y echa un vistazo. Está bien, lo haré. Pero prométeme que no harás ninguna estupidez. Pero prométeme que no harás ninguna estupidez. Sí, lo prometo. Muy bien, nos vemos más tarde. Aquí dejaste las llaves de las jaulas. No creo que los animales estén contentos aquí. Quizá deberían ser liberados. Eso hace que se sientan mejor. Esa es una gran idea. Voy a liberar a todos los animales. Voy a liberar a todos los animales. Lisa, ¿qué hiciste? He soltado a los animales. ¿Has hecho qué cosa? Tuve que liberarlos. No estaban contentos aquí. No estaban contentos aquí. Vete de aquí. Y no vuelvas nunca. No me ha ido bien hasta ahora. Mañana estaré en el museo. Voy a hacer un esfuerzo extra. Esta vez todo saldrá bien. Hola, Lisa. Bienvenida al museo. Me llamo señora Sneijder. Dirijo el museo. Hola, señora Sneijder. Gracias por dejarme estar aquí. Hola, señora Sneijder. Gracias por dejarme estar aquí. Estamos en la sala de arte. La de enfrente es una estatua de... De Roma. La hizo Pablo Picasso. Vaya, te has preparado muy bien. Estoy impresionada. Vamos, vayamos a la habitación de al lado. Este es un famoso jarrón de Grecia. Lo hizo el propio Aristóteles. Lo hizo el propio Aristóteles. Genial. ¿Cuánto vale? Hoy cuesta alrededor de 12 millones de euros. Vaya, eso sí que es mucho dinero. Tengo que responder a eso. Vuelvo enseguida. Echa un vistazo a tu alrededor, pero no toques nada, ¿vale? Está bien, lo haré. El jarrón está un poco sucio ahí abajo. Voy a limpiarlos. Tío, esa porquería es muy testaruda. Tío, esa porquería es muy testaruda. Simplemente no va a desaparecer. Probablemente sea porque ya es tan viejo. Necesito cepillarme más fuerte. Oh no, ¿rompí el jarrón? ¿Qué fue ese sonido? El jarrón se cayó. El jarrón se cayó. ¿Rompiste el jarrón de Aristóteles? Sí, pero fue un accidente. No fue intencional. Lo juro. Vete de aquí ahora mismo. Lo he vuelto a estropear. Mañana es mi última oportunidad. Mañana es mi última oportunidad. Voy al aeropuerto. Funcionará esta vez. Hola, Lisa. Bienvenido al aeropuerto de Múnich. Soy Sabine y hoy le mostraré cómo trabajamos. ¿Has volado alguna vez? Sí, muchas veces. Genial, entonces ya sabes cómo moverte. Lo primero que tenemos que hacer es dejar que la gente suba al avión. Lo primero que tenemos que hacer es dejar que la gente suba al avión. Ven, te enseñaré cómo funciona. Aquí es donde escaneas los billetes de los pasajeros. Solo puedes dejarlos pasar cuando la luz parpadee en verde. ¿Entendido? De lo contrario, se suben al avión equivocado. Sí, eso suena fácil. Sabine, te necesitamos un minuto. Necesito irme un minuto, Lisa. ¿Tienes el control de todo aquí? ¿Tienes el control de todo aquí? Sí, no te preocupes. Yo puedo hacerlo. Vale, nos vemos pronto. Hola, nos gustaría volar a Wukam, por favor. ¿Estamos en el lugar correcto? ¿Puedo ver sus entradas, por favor? Sí, por supuesto. Aquí están las entradas. Gracias. ¿Era correcta la luz roja o verde? ¿Era correcta la luz roja o verde? Oh, eso estará bien. Puedes pasar. Diviértete en Wukam. Gracias, muy amable de tu parte. Estimados damas y caballeros, bienvenidos a Ergerman. Estaremos encantados de acompañarle en su vuelo a Brasil. ¿Vamos a volar a Brasil? Oh, no, creo que he vuelto a hacer algo mal. ¿Dónde están operando al hombre? A. En la pierna. B. En el corazón. C. En la cabeza. Escribe un comentario.